Noticias del Cí es una presentación de ANCAP Sarandí del Cí. Todo útil y camedur. Amén, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Guto saludarlos desde Sarandí del Cí, donde se origina nuestra propuesta informativa. Estos son los avances del día de hoy. Noticias. Y Casuliaca se reunió con el presidente de MEVIR para intentar que Sarandí del Cí esté incluido dentro de un nuevo plan de viviendas. En Durazno se llevaron a cabo los actos centrales del departamento colaborativos al desembarco de los 33. Volvió la recreación del desembarco por parte, ahora, del hijo del fallecido, Churrero Castro. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, Bidimarket. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Todo en todo útil. En Berro y Estiesarán, además de tienda, bazar, juguetería, ahora también somos autoservice. Totalmente renovado. Más productos, mejores precios, mayor comodidad. Y todos los días, ofertas insuperables. Reparto a domicilio. Aquí lo encontrás todo. Todo útil. 3x4-367-9864 o 092-253-567. En Cabedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general. Más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio. Internación domiciliaria a las 24 horas. Delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central, resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. Camedur. Muy bien, comenzamos con el desarrollo de la información. Y Casuliaga se reunió días pasados con el presidente de Mevir para intentar que San Andrés en sí pueda estar incluido en un nuevo plan. Si bien no lo confirmó el presidente de la institución, tampoco lo descartó. Sí, efectivamente, la semana pasada nos reunimos con Juan Pablo de Cabo, el presidente de Mevir, por una iniciativa que tenía yo de en cuanto a poder construir una vivienda en el terreno del hospital para el director del hospital de turno. Digamos, en este caso está Olavarrí, pero para el director del hospital que esté en San Andrés y de manera de facilitarle que el director que esté, esté radicado en el hospital, esté radicado en la ciudad. Y no tenga que trasladarse a otros trabajos, porque nosotros si lográramos tener una vivienda, digo, eso facilitaría, porque incluso tendría menos costo en cuanto a alquiler, ¿no? Que hoy por hoy estamos hablando de que alcanzarán 10 y estamos hablando de 15, 18 mil pesos. Bueno, eso de tenerse una vivienda en el terreno propio del hospital, se pudiera evitar, ¿no? Y hubo la posibilidad de plantearlo también para ampliar los cupos de viviendas que alcanzan 10 y 10. Sí, lo planteamos también, porque si nosotros habíamos escuchado que no estaba en carpeta por este quinquenio hacer algún nuevo plan de Mevir en San Andrés y de allí, a lo cual le expliqué a Delgado, digo, cómo viene creciendo San Andrés y de allí en cuanto a mano de obra por el vivero, y que mucha gente no tiene vivienda o está viviendo en situación precaria, a lo que me contestó de que no lo descartara, que había posibilidades de un nuevo plan de Mevir acá en San Andrés, porque aparte de que en Capilla del Sauce, a poco de terminar este plan que están haciendo en Capilla, se está instalando un nuevo equipo acá en San Andrés y que van a estar construyendo 10 casas y galpones en un convenio con colonización en un campo que está a unos 35 kilómetros acá de San Andrés y allí, y esos oficiales de Mevir están instalados acá en San Andrés, y o sea que al no tener que trasladar este equipo, oficiales y eso, está la posibilidad que donde se consiga un terreno, está la esperanza de que se pueda construir un nuevo plan a Canzar Andrés y allí. O sea que quedó de alguna contestación, porque tenemos entendido que el terreno lo aportaría el municipio. Bueno, eso yo no lo sabía o no me acordaba y lo hablé con el alcalde, el alcalde dice, nosotros ya tenemos el terreno, y ya sé que se lo ofreció a Mevir al terreno, que sería cerca de los otros, del plan 1 y 2, o sea que cosas que facilitaría mucho, o sea que ahora, y el tema está en seguirlo trabajando, insistir en eso, porque creo que es muy buena cosa de que se pueda salir otro plan de Mevir. No sé el interés que hay, ni en cuántas personas habrían interesadas en vivienda, pero está el planteamiento hecho y como te dije anteriormente, hay grandes esperanzas porque Mevir lo ve con buenos ojos. Para almorzar o cenar, la sazón. Exquisitas pizzas con muzarela, con la variedad de gustos que tú prefieras, o nuestra pizza loca, una locura de sabor. Además, sándwiches calientes, painá de garbanzo, chivitos al plato, milanesas pastas y deliciosos postres. Todo elaborado con las máximas exigencias de higiene y calidad. La sazón, en Avenida Petrini, frente a Camedur, o en tu hogar por el Telepizza, 099-498-932. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación, y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G, trabajando la tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de panadería a la plaza, y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca, bizcochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres, y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería a la plaza, hasta Sarán 451, teléfono 4367-8156. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G, calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matón de Isoza Bernadette. Carnicería del G, envíos al homicidio llamando al 4367-9756. Así como se efectuaron también aquí en San Andrés y en Durazno, se realizó el acto central del departamento conmemorativo a un nuevo aniversario del desembarco de los 33. José Pedro Rodríguez fue el encargado de leer la proclama. El levantamiento de 1825 se preparó en la Argentina, tratando de alzar la campaña para luego marchar contra Montevideo con el fin de devolver la provincia oriental al seno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que había sido invadida por el ejército luso-brasilero. Las maniobras para la operación comienzan un 19 de abril con el desembarco de los cruzados en la playa de la Graciada, hecho del cual hoy celebramos 197 años. Nuestro Durazno tuvo una relación muy estrecha con ese acontecimiento, antes, durante y después del mismo. En los primeros meses de 1823, los orientales habían emprendido acciones revolucionarias en la entonces provincia cisplatina, intento que falló al no contarse con el apoyo de la campaña y que hizo que los complotados debieran emigrar a Buenos Aires, entre ellos el propio Lavalleja, declarado desertor, pero uno de ellos, vecino de Durazno, el capitán Pedro Bonifacio Amigo, fue capturado por el enemigo en las puntas del arroyo de los perros y fusilado en la plaza de Canelones. Sin embargo, estos inmigrados junto a los de 1821 no se dieron por vencidos y todo el año 1824 fue de intensos preparativos. La victoria de Ayacucho, que otorgó la independencia a Perú y Bolivia y decidió el alejamiento definitivo del colonialismo español en América del Sur hace 197 años, inflamó de patriotismo a los orientales y los apresuró a llevar a cabo la invasión al territorio oriental. Y es así que un 19 de abril de 1825, con el desembarco en La Graciada, se inicia la cruzada libertadura, la que seguramente no hubiera obtenido el éxito implacable que tuvo sin que se produjera el llamado abrazo del monzón, después del cual Rivera se sumó a la revolución, logrando mantener intactas sus tropas y posibilitar más tarde las extraordinarias victorias de Rincón y Sarandí. No debemos olvidar que Rivera había salido desde acá, donde estaba su regimiento de dragones en la Villa San Pedro del Durazno, y su aceptación de la causa determinó que una gran parte de la campaña se plegara a la lucha debido a su gran reputación y vinculación con los paisanos. Lubricantes móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799, o 099-367-876. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS, y para jubilados y pensionistas, lentes y autífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza teléfono 4367-9039. En farmacia Ropiel, la mayor y mejor variada en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada, vinicajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de becesa Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia Garibaldi, teléfono 4367-9780. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Bueno, les vamos a presentar ahora imágenes publicadas en Twitter por parte de Radio G de una particular recreación que se efectúa en Durazno con respecto al desembarco de los 33. Ustedes recordarán que antes lo hacía el conocido y popularmente Churrero. Ahora fue el encargado, su hijo, de realizar esta particular recreación a orillas del río G. Bien, amigos, como siempre, de lunes a viernes estamos aquí para seguir informándoles a través de Noticias del G. Han sido muy amables. Hasta mañana. Noticias del G fue una presentación de ANCAP Sarandí del G, Todo útil y CAMEDUR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!